¿Dónde estáis? Y digo yo que habréis contactado a la orquesta de Áñamo. Chíxica, chíxica. Ahí está. Digo yo, ¿eh? Está en trámite. Digo yo que nos habréis llamado. Porque si no, ahora te doy la tarjeta forzada de contratar a Messi. ¿Qué haces tú? Pensa tuve, ¿eh? ¿Que sí? ¿Vais en serio? Tú no, tú y yo las que hagan. Estáis mirando. Miran dos. De Lisboa. Allí hay que ir. Tú y yo las que hagan. Billete pagado y allí nos plantamos. Cuidado, Claudia. Que viva el amor. Que viva el amor. Escúchame, escúchame. Que viva el amor.